Familia, ¿qué tal estáis? Yo soy Caps y estamos en un nuevo episodio de la serie del reto extremo Que no, que esto es el Dux, hombre, que estamos en el Road to Glory, que estamos ahí con nuestra partida con los internacionales de Madrid, de Argesiras y de todos lados Vamos a darle duro, señores, ahí veis un poquito cómo va la cosa Estamos de momento quintos en la tabla, estamos con 40 puntitos Estamos a 3 del Deportivo y a 2 del Ascenso Directo Familia, este Dux tiene buena pinta Ahí va el Leco, que es nuestro próximo rival, jugamos contra el Granada Ya veis que Tayaboye está el tío dando goles En su primera temporada, ya sabéis, el fichaje más caro de la historia del Dux desde Chiquitito Un tío que viene del Generation Food, el cual ha traído por ahí algún que otro jugador más interesante Ahí un lateral, el Sam este, que tenemos fuera de ojeo, pero que también le acaba el contrato y tal La verdad que en el Generation este yo no sé lo que le meten por la nariz a estos jugadores Porque, madre mía, van volando todos aquí en Senegal En cualquier caso, pues Tayaboye está ahí rindiendo bien Y a raíz de lo bueno que está, pues, haciendo los partidos y de la calidad que tiene al fin y al cabo Le acabamos colocando en un cambio táctico que hemos hecho Con, como organizador adelantado de ataque Fijaos que nos saca 3-3 y media aquí La verdad que Tayaboye le podemos poner en casi cualquier zona Segundo delantero, organizador de ataque, delantero avanzado Está rindiendo muy bien, pero yo creo que no hay que, pues, descuidar Al bueno de Borislav, que está siendo la temporada más difícil para él La verdad que lleva tan solo 8 goles en 22 partidos Porque al final, evidentemente, la sonda de división Pues no es moco de pavos Es un nivel fuerte el que hay aquí Y bueno, pues se nota, se nota, se siente Pero pese a eso, el Dux está presente, familia Está presente en los playoffs de ascenso Hemos logrado, pues, hablar con la directiva para que nos cambie el objetivo Y ahora la visión del club, pues, pasa a ser con el objetivo De lograr, al menos, quedar en playoffs en esta temporada, ¿de acuerdo? Y eso genera, pues, que no estén un 10 como estaban anteriormente Pero lo que hemos conseguido con esto es aumentar un poquito La disponibilidad económica para con los sueldos Que ya veis cómo está, ¿no? Que aún tenemos opciones de fichar algo Durante lo que queda de, pues, de aquí a final de temporada Gratis para la temporada próxima, ¿no? Y hablando de dinero, familia Fíjate cómo está la cosa, ¿eh? De loco Hemos podido hace poco lo que viene siendo la mejora Para el tema de las instalaciones Pero nos han dicho que todavía la situación económica no está muy bien Y yo creo que quizás porque a lo mejor va a costar Millón, millón y medio quizá mejorarlas, ¿no? A lo mejor, pues, hay que esperar a tener millón y medio Dos millones para que igual digan Venga, pam, de una lo hacemos, ¿no? Además es el primer año en la categoría Y quizás a lo mejor lo que quieren es consolidarse Ver que el equipo aguanta la temporada La primera temporada y luego pensar en algo más Siempre queremos mejorar rápido Raudos y veloces Pero la cosa es que, bueno, hay que ir con tiempo, con calma Porque, joder, es nuestro primer año Y hay que estar más que orgullosos De que por fin, familia, como veis ahí en pantalla La cosa vaya para arriba Y por méritos propios, ¿no? No porque venga Archie y diga A ver, ¿qué hay que echar aquí? Un millón, pam, se echa, ¿no? Archie lleva ya, pues, creo que Más o menos lleva ya un año Sin echar nada de pasta al club O año, año y medio Y la verdad que, joder, es una alegría No sabéis lo contento que estoy De que la economía esté en positivo Te ha costado mucho, mucho, mucho Llegar a esto Y estoy muy feliz por ello, señores Eso Más la buena rachita en general Que llevábamos Sí que es cierto Hemos tenido altibajos No somos el equipo consistente Que fuimos la temporada pasada Fíjate, por ejemplo, esta mala racha De tres derrotas consecutivas en liga Además de la derrota por 0-2 en Numancia Que tengo que decir que esta derrota La simulé sin querer Pero bueno, realmente nos borramos de la copa ya Llegamos a tercera ronda, señores Habiendo eliminado en primera ronda El Talavera Y en segunda ronda La Ponfe Que está actualmente en segunda B Pobre Ponfe Lo mal que le ha cuidado esta partida Y luego, pues bueno Jugamos contra el Numancia En la tercera ronda El objetivo era llegar hasta la segunda Por lo tanto, aquí ya Más que estaba cumplido el objetivo Así que bueno Como digo Llegó el Numancia Pusimos de nuevo suplentes Como hicimos en la Ponfe Y también con el Talavera Y ahí pues se me olvidó Como digo Ir al partido Le di ahí con la Mentalidad del Roda De ir a simular Y se me fue Se me fue Y bueno, perdimos 0-2 Pero bueno, que no estuvo mal Alguno que otro dijo Yo creo que se ha borrado Caps queriendo La verdad que yo quería borrarme Pero joder Me hubiera gustado ver el partido igualmente A ver que pasaba En cualquier caso Sufrimos a una pequeña mala racha Digo, verás tú Que se viene la crisis De Sport Interactive Pero afortunadamente Luego vencimos por 1-0 A las palmas Y luego 2-1 al Numancia Quien nos ganó Y vuelvo a decir Robando en la primera fase De la temporada Con un penalti a favor Con un en contra Que era Y que no pitó el VAR En fin Mucha tragedia en ese partido Pero que luego Les fuimos a dar la vuelta A la tortilla En un partido televisado Como digo De la segunda división española Y lo dicho familia Encaramos ya lo que viene siendo La mitad y final De la liga Donde tenemos ahí Encuentros difíciles Como vuelto otra vez El Rayo Como el Villarreal Y hablando de Villarreal Señores Hemos cerrado ya Fichajes Modesto Mérida La temporada que viene Será jugador en propiedad Del Dux Desde Chiquitito Ahí está el tío Que teme los grandes partidos Pero es profesional Tiene un sacrificio interesante Tiene consistencia Por tanto Pues bueno Estamos contentos con él Tío Y alguna que otra Cantada de vez en cuando Pero en general Suma más que resta Y estoy muy feliz De que Se cierre un fichaje Muy bueno con él Un jugador que Que joder Que para lo que vale Y tal Rinde increíble Como veis Monzón y Or Se van a pirar Señores Es lo que hay Hay que hacer un cambio De equipo En cuanto ya Cambiar un poco el chip Y decir Somos un equipo ya consolidado En segunda división Como yo os decía Que se iba a conseguir Estaba convencido de ello Por tanto Monzón pues nos va a acabar Dejando tras 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Temporadas En el Dux 1, 2, 3, 4, 5, 6 Y 7 Estuvo también en boca Un equipo Un jugador de De equipo Diríamos ¿No? Llegó libre por allá El 2024-25 Y se irá A final de la 30-31 ¿No? Una pena Pero como digo Toca cambiar el proyecto Un Fabiors Que también nos deja Que oye Que ha cumplido En las 3 temporadas Que ha estado con nosotros Aquí en el Dux Pero que también Pues se va Para dejar hueco A gente de un poquito Mejor nivel Diríamos ¿No? Rafael Iriarte Y lo veis El jugador del Athletic Que va a llegar Para suplir a uno de estos dos Igual llega alguno más Ya veis que es muy bueno Teme los grandes partidos Pero para suplente Es un suplente brutal Y no va a cobrar demasiado Que es lo mejor de todo ¿No? Y veis que va a cobrar Bueno A ver si entramos aquí Para verlo 159.000 Hay que tener en cuenta Joder Que estamos como digo En una liga Muy difícil ¿No? Espérate ¿Sueldo después de disputar Partidos de liga En el club? Después de 25 partidos 675.000 ¿Cómo? No No ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho con Rafael? Ostras ¿Qué dices? ¿Cómo le hemos dado ese sueldo? Ya puede ser Jesucristo Se me ha ido Se me ha ido chavales Se me ha ido chavales No te estoy creyendo ¿Y cómo que 5 meses? Duración máxima del contrato Te permitirá por la directiva Debido al prestigio actual Del club ¿5 meses? Este es el actual ¿Cuál es nuestro contrato? Oferta actual Contrato actual No me jodas que le estamos Le vamos a dar ese sueldo No me jodas que le vamos a dar ese sueldo Me vengo abajo Me vengo abajo ahora mismo O sea No te puedo creer No, 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 no Esto es lo que cobra ahora Vale, vale, vale Digo No hemos podido firmar esto nosotros Porque nosotros no tenemos dinero para eso O sea No se ve el contrato que le hemos dado por ningún lado Supongo, ¿no? Vamos Me muero de la pena No, no, no Le hemos dado un sueldo mucho más barato De hecho cuando he entrado He dicho Pero no El nuestro no va a cobrar eso Ahí lo veis Aquí están los 159.000 Que le paga la Atlética ahora Pero no es la oferta Que nosotros hemos negociado Es que no se puede ver La oferta como ha negociado Pero era bastante mejor, ¿eh? Yo no sé si puedo buscarlo por aquí Rafael A ver, Rafael Ahí está 83.000 Vamos, es que me muero de la pena Si le vamos a pagar eso Ya veis No hay ningún tipo de cláusula Es que viene increíble Lo que vamos a pagar por él es Es gloria bendita, macho Que me entraba un canguelo Que me estaba haciendo caquita Y ahí todo, ¿eh? Pero el fichaje Hablando del Villarreal es este Claudio Navarro Que viene del Villarreal Del primer equipo, ¿no? Del filial Es una bestia Fijaoslo como es de bueno, ¿eh? Y va a cobrar también bastante poquito Ya os lo digo Es un tío que puede ser también Media punta avanzado Y también organizador En la zona de creación Bastante profesional Muy buenos números Buena determinación Una vez ya En la que ya va a progresar poquito Pero yo creo que está bastante Bastante bien hecho Además de que es español Para el tema de extracomunitarios Y todo el rollo Así que familia Con él serían tres fichajes De auténtico nivel Y alguno más que pueden llegar Por no decir igual hasta dos Así que, joder Estoy muy contento Con lo que vamos gestionando Sin duda El hecho de que estemos en segunda división Que la reputación del equipo haya crecido Que pues la economía esté como está Nos permite que Mike disfrute De cómo está yendo las cosas ¿No? Que por cierto Hablando de Mike Y del equipo Hemos cambiado la foto del estadio Me la ha hecho un suscriptor Desde chiquitito Ha quedado perfecta señores Aunque pronto Habrá que pensar en ampliar el estadio Que dentro de poco ya Como decían en el anterior resumen Se va quedando justito Espero que lo puedan ampliar Y no pensar en otro nuevo Porque como digo Creo que la ampliación La hablamos en el anterior resumen Era de hasta 12.000 O 15.000 personas ¿No? No ha sido la única novedad En cuanto pues a la apariencia También le hemos puesto la cara A Nianz Fíjate que carita Es él realmente Fíjate que cara Si es que impone macho Como en el campo Nada más que hay que verle Es una auténtica barbaridad Este Nianz Que no se achanta Y que está mostrando Un nivelazo De loco También le hemos puesto la cara Al portero suplente El de las copas Ahí está Damián Tello Firmando su último contrato Digo yo Con Independiente Pues ahí está el tío Que oye Que ha bajado bastante el nivel Que está cayendo un poco En cuanto a su calidad Tiene 35 años ya Pero creo que para suplente Estaba perfecto Tiene contrato Todavía está a 1032 Así que bueno Aún se quedará con nosotros Un año más Pero creo que está Pues genial Para un portero suplente Que puede cumplir Si se le necesita Esperemos que no Porque Mérida Está increíble Con sus 3 estrellas Y media Tenemos una plantilla Increíble Tratamos de fichar A Sergio Vila Pero finalmente Nos lo ha acabado Quitando las palmas Chicos Una pena Porque habernos quedado Con este tío Hubiera sido increíble Un tío que quizá Ofensivamente No aporta tantísimo Como defensivamente Pero que joder Era un cerrojo atrás Y no había quien se colara Por ahí Una pena Pero bueno Igual que llegó cedido Pues ya habrá otras opciones Seguro Igual Incluso hasta más opciones Dado que pues vamos a cuantar La categoría Y no llegamos de nuevas Como el año pasado Así que oye En general Un equipo muy bueno Aliexpress que ha estado jugando La copa asiática Ya vuelve Ha bajado un poquito De determinación Pero la verdad Que es un jugador Realmente consistente Está sacando unas notas De entrenamiento brutales Está demostrando Un nivelazo increíble Así que en general Muy contentos Pedrito Pues al final Se ha acabado quedando Con el puesto Por encima de Tirado O por encima de Jonathan O por el anteriormente Comentado Rodríguez Que ahora se beneficiará Un poco del cambio de posición A raíz de que pues tenemos Un organizador Y Rodríguez es el mejor Para esa posición Quitando al actual titular Voye Pero en general Como digo Una plantilla muy buena Fíjate el nivel Que tenemos Para ser la primera temporada En la categoría O sea que como digo Asentarnos Quien no Nos va a decir Que podamos incluso Pelear un posible Playoffs Por qué no soñar Con un ascenso directo Todo está abierto Para un Dux Que está sorprendiendo A los que no le conocían Tanto Pero a los que siempre Están aquí apoyando A esas gorrillas Que siempre le animaban Seguro que no le están Sorprendiendo Porque sabían De la materia prima Que había en este Dux En cualquier caso Seguiremos peleando Y veremos a ver Que os puedo contar De cara al siguiente episodio Sin más Like, comentario Muchas gracias Nos vemos en la próxima Chavales Chao